¡Suscríbete! Que se preste para hacer un Stage Fatality, ¿no? Pero bueno, la historia de lo que es Shang Tsung está algo larga Entonces vamos a tratar de empezar de una vez Para abarcar el menos tiempo posible del video Así que bueno, empecemos con Shang Tsung De acuerdo con el primer comic book de Mortal Kombat Shang Tsung fue maldecido por sus dioses Su maldición no era solo derrotar al enemigo Era retirarle el alma Para que Tsung no se hiciera viejo rápidamente Un efecto colateral de esta maldición fue que Shang Tsung Pudiera utilizar la memoria de las personas que acababa de derrotar Shang Tsung fue aprendiz del maestro Cho Que por ser mortal iría a luchar en Mortal Kombat Para defender el reino de la tierra Shang luchó y a punto de perder Quebró las reglas y utilizó a un hombre para recibir el golpe final El emperador Shao Kahn reconoció el talento y la capacidad de Tsung Que tenía Y le enseñó la técnica para ser inmortal y joven al mismo tiempo La técnica de robar las almas Shang le dio entonces una posición a su maestro Una posición a su maestro Que lo mantendría dormido por centenares de años Y lo dejó en una cámara de piedra Para que nunca más despertara Cho retornaría a su conciencia nuevamente Para vengarse pero fracasó Tsung entonces entró al torneo de Mortal Kombat Venciendo fácilmente a sus enemigos Volviéndose así el gran campeón Hasta que un monje Shaolin llamado Kung Lao Que fue el ancestro de Liu Kang Y Kung Lao El Kung Lao que conocemos Lo derrotó Ese Kung Lao derrotó a Shang Tsung Shang Tsung retornó años después Con una apariencia más vieja Y después de la muerte de uno de los tres grandes maestros del torneo Él vio al príncipe de los Shao Kahn Que fue pedido por el emperador de Loud World Shao Kahn Para finalmente vencer en el torneo Luchando valientemente El gran Kung Lao Fue derrotado y asesinado por Goro Shang Tsung entonces Consumió su alma Y el dominio Y el dominio de Loud World Mortal Kombat comenzó Shang Tsung Conoció a Quan Chi Que estaba procurando El amuleto de Shino Y este Apenas los monjes Shaolin Sabían de donde estaba Por consumir el alma del gran Kung Lao Song sabía donde encontrar el amuleto Quan Chi y Shino Prometieron ayudar a Shang Tsung A cumplir la tarifa Designada por el emperador Shao Kahn Y Tsung no habló De que ninguno podría entrar en el templo Donde se encontrara el amuleto Es decir Que a pesar de que sabían donde estaba Ninguno iba a poder entrar por el amuleto Después de 500 años Goro permaneció invencible en el torneo Caía cada vez más en las manos de Shang Tsung Este torneo cada vez que van pasando los años Era cada vez más Apoderado por Shang Tsung Debido a que Goro siempre ganaba Él se volvió el único gran maestro del torneo Y mudó el torneo a un área entre la tierra y el Outworld Shang Tsung conoce a Kenshi Percibió que Kenshi podría ser fácilmente explotado Pues era muy orgulloso Entonces él se disfrazó de un viejo llamado Song Él eligió a Kenshi Por sus habilidades con la espada Él entonces lo llevó por un antiguo laberinto subterráneo Y paró antes de un pozo profundo Cubierto por una gran piedra Song dijo que una espada legendaria estaba adentro Cuando Kenshi removió la piedra Las almas de los guerreros ancestrales del rey Espada Chin Se liberaron Cegando a Kenshi Song entonces se rebeló Y comenzó a consumir las almas Dejando a Kenshi morir Sin embargo No sabía que él sobreviviría Y buscaría venganza Durante el décimo Mortal Kombat Donde sería la victoria final Para que Shao Kahn pudiese invadir la tierra Liu Kang derrotó a Goro Quebrando la invencibilidad Y el plan del Outworld Después de esto Liu Kang desafió a Song en Mortal Kombat Para restaurar la honra del torneo Liu Kang entonces venció a Shang Tsung Y este se escapa al Outworld Después de que Shao Kahn supiese de la derrota Shang Tsung imploró por su vida Le dice al emperador Que desafiaría a los guerreros de Lair Realm En Mortal Kombat en Outworld Ellos podrían aceptar o perder Shao Kahn concordó con el plan Y le restauró la juventud a Shang Tsung En cuanto el torneo servía de diversión Shao Kahn puede continuar con su propio plan 10.000 años de planeamiento Devolverle la vida a la reina Sindel Cuando la reina Sindel revivió en Lair Realm Shao Kahn podría alcanzarla entre los reinos Y recuperarla Forzando la fusión de Lair Realm con Outworld Shang Tsung guió uno de los ejércitos de exterminación de Khan Para aniquilar a los luchadores que Raiden protegía A pesar de tener más poder que antes Song pierde una vez más contra Liu Kang Con la derrota de Khan Shang Tsung se retira con él para Outworld Cuando la fusión fue invertida Song sería entonces aprisionado Por hablar de la fusión maestra entre Lair Realm y Outworld Él fue liberado periódicamente para hacer la voluntad de Khan Fue liberado completamente después de ganar la confianza de Khan nuevamente Algunos años más tarde Shang Tsung encuentra a Quan Chi En el patio de su palacio Luchando contra Scorpion Cuando Quan Chi lo derrotó Deó a Shang una oferta Revivir al ejército del Rey Dragón Por medio de su habilidad de manipular almas Shang Tsung y Quan Chi lucharían contra Raiden Obteniendo una fuente infinita de almas Song aceptó Formando así la alianza mortal Pero Precisarían eliminar sus dos mayores obstáculos Shao Kahn y Liu Kang Shang Tsung fue a presentarle a Quan Chi a Shao Kahn Cuando los dos atacaron mataron a Shao Kahn Pero solo mataron a un clon de Shao Kahn Después de matar a Khan Y aceptando la oferta de Kano para unirse a ellos Viajaron con un portal al Air Realm Y a la academia de Wuxi Shang Tsung se disfrazó de Kung Lao Y se acercó a Liu Kang Mientras Liu entrenaba Shang reveló su verdadera forma Y atacó a Liu Mientras peleaban Quan Chi lo atacó por atrás Dando a Shang La oportunidad de hacer Su venganza Y absorber el alma de Liu Kang Shang Tsung No confió enteramente en Quan Chi Cuando Shang retornó al Outworld Vio a Dramin y a Moloch Quienes habían escapado del Netherrealm Song dio una oferta Después de que Song Ejecutara su parte del plan Quan Chi Que los dos Sony odiaban Por haberlos Abandonado en aquel pozo infernal Les prometía libertad Para que pudieran vengarse de Quan Chi Es decir Que Dramin y Moloch Se pudieran vengar de Quan Chi Porque Quan Chi los abandonó La alianza mortal Comandó las tropas de Kano Para formar una pequeña villa de Outworld Para forzar a una pequeña villa de Outworld A construir un palacio nuevo Cuando uno de los ciudadanos Li Mei Atacó a Kano Ellos ofrecieron libertad A la villa Si ella ganaba el torneo Al mismo tiempo Ellos se aproximan a Mabado Ofreciendo un acuerdo Podría ganar el derecho De luchar contra Kano Si eliminaba a Quan Chi Quien estaba espiando a Song Mabado realizó su misión Y la alianza Realizó su deseo Li Mei Ganando el torneo local Exigió la recompensa En vez de eso Shang Tsung Comenzó a transferir el alma de ella Para uno de los guerreros Momificados del ejército de Onaga Fue en esta hora Que las fuerzas de Lerian Lideradas por Raiden Atacaron Li Mei Fue salvado por Boraicho Que escapó con ella El resto de los guerreros Atacaron a la alianza Los dos derrotaron Los dos derrotaron Los dos derrotaron A los campeones de Lerian Con Shang Tsung Victorioso en una batalla Contra un mejor Kung Lao Y finalmente Derrotan a Raiden La victoria No estaba completa La ambición de Shang Tsung Por poder Y la sospecha Y la sospecha Que tenía en Quan Chi Los dos luchan Luchan Los dos luchan Los dos luchan Cuando Quan Chi salió victorioso Después de derrotar a Song Onaga aparece revivido Song recupera la conciencia Y reconoce al Rey Dragón Como una amenaza mayor Ayudando a Quan Chi A atacarlo Momentos después Raiden los ayuda Y sus esfuerzos juntos No podían parar Al antiguo emperador Del Outworld Que había resurgido Para conseguir el amuleto Shinnok Y comandar nuevamente Su antiguo ejército Como una última esperanza Raiden Elabora una explosión Y se sacrifica Matando a Shang Tsung Y a Quan Chi Las almas de ellos Que ellos Consumieron Ante los años Fueron liberadas Incluidas La de Liu Kang La propia alma De Shang Tsung Fue mágicamente Extraída Para Outworld Donde fue entregada A Shao Kahn Song prometió Su alma Al emperador Años después Kan mandó A Song A un cuerpo Para recuperar Su reino De Melina Song estaba limitado A servir a Kan Una oportunidad Surge cuando Él descubre Que Quan Chi Está vivo Quan Chi Traza un plan De Shinnok Para agarrar Un gran poder De las fuerzas De escuadrón Y Song Percibe Que él Agarra El poder Él podría Separarlo De Shao Kahn Hasta que Su oportunidad Surja Song Finge Lealtad Al emperador Él derrota Blaze Y recibe Todo su poder Gana también El poder De cambiar La forma De otros Shang Tsung Entonces sube Como emperador Del Outworld Ahora si Durante los sucesos De Mortal Kombat 2011 O Mortal Kombat 9 Que es el que Están viendo En pantalla Que esto Prácticamente Regresar al pasado Shang Tsung Es visto De nuevo En forma Anciana Siendo el anfitrión Del décimo torneo De Mortal Kombat Este Manda a pelear Primero a Johnny Cage Ya que notó La soberbia De este De Johnny Cage Shang Tsung Tiene muchos aliados Entre ellos Kano Que le informó Sobre el plan De escape De Sonya Junto a Jax Para evitarlo Destruye un helicóptero Que iría a buscarlos En otro caso Manda a asesinar A Cyrax Por haber estado Hablando con Raiden Este le informó A Sector El cual Simplemente le dice A Shang Tsung Que Cyrax Cumpliría Si o si Con su misión Durante Durante el invicto De Liu Kang Este manda A Kitana Para acabar con él Cosa que evita Luego lo hace Enfrentarse En una pelea Dos contra uno Frente a Scorpion Y Quan Chi Al final del torneo Este se enfrenta En la pelea final Contra Liu Kang Que derrotó A todos sus rivales Incluso a Goro Shang Tsung Es derrotado Es llevado Ante Shao Kahn El cual ordena Su ejecución Shang Tsung Le dice Que después de perder El control Del torneo Shaolin Y regresando Al Outworld En desgracia Shang Tsung Le prometió A su gobernante Shao Kahn Que todavía Podría desequilibrar Las fuerzas Para permitirle Conquistar El Earthreal Su plan Consistía En atraer A los guerreros Del Earthreal A competir En el Outworld Y entonces Ganando O perdiendo Nunca dejarlos Regresar Convencido De este plan Shao Kahn Devuelve la juventud A Shang Tsung Y le permite Seguir viviendo Esta es toda la historia De lo que es Shang Tsung Es una historia Pues les digo Algo larga Por eso Traté de empezar Lo más rápido Que pude Contárselas Me atreví un poquito En unas cosas Ya que estar diciendo Song Shang Tsung Shang Tsung Song Shao Kahn Es como que Como que después Te trabas Como en eso Que dije No me acuerdo Esho Algo así Que parecía Como de Chihuahua Pero si Este Es algo complicado Estar leyendo Sus nombres Tan seguido Tan seguido Así que bueno Esta es una historia Buena La verdad está padre La historia De Shang Tsung Es uno de los personajes Más importantes De toda la historia De Mortal Kombat Así que cualquier duda Pónganme en los comentarios Hasta aquí vamos a dejar Este video Ya se terminó No sé cuándo Voy a subir la siguiente Pero espero poder Abarcar mínimo Las de Mortal Kombat 9 Antes de Mortal Kombat 10 Así que le voy a empezar A dar bastante A estas historias Para dejar Conclusas Las que son De Mortal Kombat 9 Y poder empezar Con las demás En Mortal Kombat 10 Obviamente falta Shinnok Faltan muchísimos Más personajes Que no están En Mortal Kombat 9 Y que tampoco Van a estar En Mortal Kombat 10 Pero que usaré Gameplays de fondo De algún otro personaje Contando la historia De ese personaje Del personaje Que haya faltado Como Shinnok Al menos No sé No sé dónde Podría sacar Un gameplay De Shinnok Así que a lo mejor Podemos usar A Quan Chi De fondo Y de esa manera Contar la historia De Shinnok Así que bueno Espero les haya gustado Ya saben que les gustó Pueden escribirme en Twitter Y en Facebook Para saber absolutamente Todo 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 Lo del canal De igual manera Si tienen dudas De algo O quieren Comunicarse conmigo En Twitter Facebook O aquí mismo En los comentarios Me pueden hablar Y yo con mucho gusto Contesto Así que Nos vemos en otro video Gente Adiós